4. Cueva de gato hecha de fieltro. Diseño moderno y minimalista, se adapta a todo tipo de decoración. Disponible en gris y negro. Muy cómodo para los gatos gracias al cojín interior extraíble y lavable. Su mascota lo utilizará para dormir, jugar y esconderse. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 3. Cómoda gruta de fieltro para gatos de todos los tamaños. Con un suave cojín en el interior. Disponible en gris claro. Tiene una altura de 46 centímetros y una anchura de 40 centímetros. Muy cómoda. Fácil de limpiar. Forma estable. Equipado con una práctica cremallera para transformar la gruta en una cómoda cama. Excelente producto, con un diseño moderno, adecuado para cualquier tipo de interior. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Excelente cueva para gatos hecha de fieltro de calidad. Su mascota estará caliente y protegida en todo momento. Esta gruta es orgánica y ecológica, hecha a mano por artesanos experimentados. Adecuado para gatos de todos los tamaños. Un regalo perfecto para los amantes de los animales. Diseño moderno, belleza y sencillez en un solo producto. Plegable para guardarlo cuando no se usa. Sin fisuras. Tiene una altura de 23 centímetros y una anchura de 33 centímetros. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Cueva para gatos hecha de lana de oveja. Hecho a mano. Muy cómodo. Excelente material, resistente a los arañazos. Su gato se sentirá seguro y cálido. Disponible en gris. Fabricada con materiales ecológicos, suaves y transpirables para poder utilizarla en cualquier época del año. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.